Me hacen muchas preguntas sobre los beneficios y forma de uso del té de guanábana. Así que voy a responder a algunas de estas inquietudes. Y lo primero que me preguntan siempre es, ¿cuántas tazas de té de guanábana debo tomar al día? Entonces, pacientes con cáncer o con tumores pueden tomar 3 tazas de té de guanábana al día. Una taza 30 minutos antes de cada comida. Pacientes con dolores causados por inflamación, como por ejemplo pacientes con artritis, pueden tomar 2 tazas de té de guanábana al día. Una en ayunas y la otra una hora antes de dormir. Para pacientes con diabetes, hipertensión, problemas de hígado, síndromes respiratorios o para fortalecer el sistema inmune, una taza de té de guanábana todas las mañanas en ayunas. Y, como prevención y mantenimiento de cualquier mal, una taza de té cada mañana de lunes a viernes en ayunas. Para personas con ansiedad o insomnio, una taza de té una hora antes de dormir. Me preguntan también, ¿es verdad que el té de guanábana combate las células cancerígenas? Yo no soy doctor, pero yo he leído muchos estudios científicos que aseguran que el té de guanábana combate las células malignas. Es considerado como una quimioterapia natural, aunque también es importante tratarse con medicina tradicional. Yo personalmente experimenté los beneficios del té de guanábana cuando tuve cáncer en el 2015. Mi oncóloga fue testigo de cómo el té de guanábana me ayudó de una manera extraordinaria en mi proceso de quimioterapia. Hoy en día estoy muy sano, gracias a Dios, pero me tomo una taza de té de guanábana al día del lunes a viernes y descanso los fines de semana. Esto lo hago como prevención y mantenimiento. Luego me preguntan, ¿dónde conseguí las hojas para hacer el té de guanábana? Si vives en América Latina, es probable que tengas un árbol de guanábana en tu casa, o que un vecino o un amigo tenga un árbol de guanábana, si no las puedes conseguir en supermercados naturistas o en plazas de mercado. Si vives en Estados Unidos, puedes conseguir las hojas de guanábana yendo directamente a este website, www.plantasmilagrosas.com. Allí puedes conseguir bolsas con un cuarto de libra de hojas de guanábana de primera calidad, 100% orgánicas, non-GMO. Otra pregunta que me hacen, ¿el té se debe preparar con hojas secas o con hojas frescas? Es importante decir que las hojas deben estar secas, para que suelten su sustancia, para que la suelten en el agua caliente. Entonces, si tienes hojas frescas, debes dejarlas secar, pero no bajo el sol, sino a la sombra. Y luego, conservar las hojas secas en un lugar fresco, donde no le dé la luz. Me preguntan mucho, ¿cómo preparar el té de guanábana de manera correcta? Aquí hay que aclarar primero que todo, que no debes poner las hojas a hervir en el agua. Lo que vas a hacer es una infusión. Entonces, primero hierves una taza de agua en una olla, y luego la retiras de la hornilla, luego agregas el agua caliente, o al agua caliente le agregas unas 5 hojas secas de guanábana, triturándolas con las manos, y luego tapas la olla y dejas reposar la infusión por 10 o 15 minutos. Finalmente destapas la olla, sirves la infusión y la tomas, preferiblemente con el estómago vacío. También me preguntan, ¿te lo debes tomar frío o caliente? No importa, puedes tomarlo caliente o frío. De hecho, el té puede ser refrigerado, pero debe tomarse antes de que pasen 8 horas de su preparación. Y otra cosa que me preguntan, ¿qué contraindicaciones tiene el té de guanábana? Lo primero que sugiero es que siempre consultes con tu médico antes de tomar el té de guanábana como un tratamiento. Descontinúa su uso si experimentas náuseas o vómitos al tomarlo. Por otra parte, no deben tomarlo mujeres embarazadas o en lactancia. Tampoco se debe tomar más de la dosis indicada. El consumo excesivo de la hoja de guanábana puede causar diarrea. Y bueno, ahí tienen las respuestas a muchas de las preguntas que me han hecho sobre el té de guanábana. Si tienen más preguntas, puedes hacerlas, puedes hacerlas. Y yo estaré pendiente de responderlas en cuanto pueda. Un abrazo y salud.